Bueno, voy a leer dos textos porque bueno ya, realmente es un poco tarde y además tengo que devolver el libro antes que se vaya el libro El deseo secreto En el fondo del corazón de cada niño, de cada madre, de todo espectador anida el deseo secreto de ver caer a la gracia Deberto destrozarse los huesos contra el suelo la ramada a su sangre oscura sobre la arena El deseo esencial de ver a los leones disputándose los restos del tomador El deseo de que el caballo arrastre al aculler con el pie enganchado en el estribo golpeando la cabeza rítmicamente contra el límite de la pista Y para ellos hemos inaugurado este circo El mejor, el absoluto El circo donde falla la base de las pirámides humanas El tirador de cuchillos clava los puñales por error, siempre por error, en los pechos de su partenal El oso destroza con su zarpa la cara del gitano Y por eso, como las peores expectativas se cumplen y solo se desea lo que no se tiene Los anhelos de los espectadores viran hacia las buenas intenciones Asqueados de calamidades y fracasos Empiezan a desear que el trapecista atienda los brazos a tiempo Que el tomador consiga controlar a los leones Que el ecuyer logre izarse otra vez hacia la montura Y en lugar de rebosar muerte y errores El lugar más secreto de su corazón Se llena de horrorizada bondad De ansias de felicidad ajena Y así se van de nuestro espectáculo felices consigo mismos Orgullosos de su calidad humana Sintiéndose mejores Gente decente Personas sensibles y bien intencionadas Público generoso Del más perfecto de los circos Las dos vitales Charles Tripp, el hombre sin brazos Se ganaba la vida como carpintero antes de entrar en el circo Eli Bowen, el acróbata sin piernas Tenía dos pequeños pies de diferente tamaño Que nacían de sus caderas Y era considerado el más hermoso de los artistas de circo En una de sus actuaciones conjuntas Bowen conducía una bicicleta Mientras Tripp pedaleaba Los espectadores aplaudían como tontos Sin darse cuenta de todo lo que podríamos hacer Si tuviéramos esa otra mitad De la que nada sabemos La mitad que nos falta La otra parte de estos cuerpos inacabados Que solo por ignorancia imaginamos completos Muchas gracias